Bueno amigos, estamos nuevamente aquí en Tertulia Nocturna, recuerden todos los viernes de 7 a 8 de la noche, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, y bueno pues estamos haciendo una presentación de lo que ha acontecido en la vida del mundo en 2013 y bueno pues hoy iniciamos esta primera etapa de recuerdos, sobre todo con la muerte de personajes, con lo que ha acontecido a través hasta el mismo análisis de la muerte ayer de Nelson Mandela y sobre todo pues lo que está aconteciendo en este país, bueno pues la educación y ahora vamos con el tema de Pemex, dice la paraestatal carece de especialistas en geosciencias y petróleo, bueno yo lo creo un poco complicado esto porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que ha partido en el líder en estos momentos a través del partido de la revolución democrática sobre los cuestionamientos que se han tenido directamente con estas reformas estructurales y la reforma energética que quiere hacer el gobierno federal a través de Enrique Peña Nieto, pues el ingeniero Cárdenas y muchos de los personajes de la de trascendencia de la política como Andrés Manuel López Obrador que se oponen al cambio de la institución y la reforma constitucional en los artículos correspondientes sobre ello y dice así, Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús Zambrano, Alejandro Sánchez Camacho participaron en la inauguración del congreso del PRD con sede en los estados de Morelos, para Jesús Zambrano el congreso nacional perredista inició con una gran disposición para lograr acuerdos. Aquí se habla de que el señor Cuauhtémoc Cárdenas pues está buscando la manera de dirigir al partido de la revolución democrática, pero hay quien ya cuestionó estos hechos y el mismo Cuauhtémoc Cárdenas quien está en contra de la reforma energética y sobre todo no privatizar, ellos están diciendo que se va a privatizar petróleos mexicanos sobre todo para hacer entrega a una serie de empresarios extranjeros Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca y sobre todo pues la reserva petrolera que va a quedar en manos de los empresarios norteamericanos exactamente igual como el general Cárdenas siendo presidente de México hizo la expropiación petrolera y que ahora pues este grupo de intelectuales están cuestionando que Enrique Peña Nieto a través del congreso en la Cámara Baja y la Cámara Alta vaya a ser aprobado este hecho el mismo Andrés Manuel López Obrador en las reuniones que ha hecho durante estas seis reuniones en los últimos tres meses en las calles de la Ciudad de México y en el propio Zócalo ha hablado Andrés Manuel de que no está de acuerdo porque dice que va a ser el gran saqueo nacional y que no va a haber dinero y economía porque de hecho todo se lo van a llevar las las compañías extranjeras yo creo que lo que están realizando en estos momentos porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pues se llevó al Senado con un grupo de perredistas llevaron perdón llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de documentos de un millón más de un millón ochocientas mil firmas para hacer una consulta nacional a ver qué opina el pues el mexicano no exactamente yo quisiera que no que no fuera como lo que hizo el doctor Mancera habló de una serie de encuestas para probar el alza del metro pero resulta de que yo estuve buscando dónde estaban estos estos consultores para poder entender y saber qué preguntas iban a hacer acerca del aumento de costo en el metro prácticamente podemos decir que aumentó poco más del 50 por ciento el precio del metro para supuestamente porque había una serie de problemas económicos creo que el doctor Mancera nos ha mentido a los mexicanos para dar un aumento la próxima semana sobre el metro porque si nosotros analizamos de lo que es el sueldo mínimo en la Ciudad de México que son de cerca de 56 pesos 57 50 imagínense algunos trabajadores que tienen que viajar de cuatro a cinco veces o seis veces en el metro con el costo que va a tener pues sería de ese sueldo mínimo que recibe un trabajador de 57 pesos 56 o 57 pesos se le van a restar en los seis viajes que hace 30 pesos por lo tanto le van a quedar 20 pesos diarios para pagar la renta para pagar comida para pagar vestido para pagar diversión y yo creo que se está cometiendo un gravísimo error porque nos dieron unas pautas para cambiar elevadores para cambiar son elementos de radio comunicación para el metro para mejorar el número de policías que debe haber al interior del metro yo creo que esto es muy delicado porque recuerden ustedes lo que sucedió en brasil en brasil y dieron hicieron el aumento del transporte en brasil y se hizo un gran levantamiento un gran movimiento donde después la señora russet tuvo que reconsiderar este hecho porque además ganaron los estudiantes en su protesta que se hizo porque permitiendo viajar gratis a los estudiantes a las universidades no se aumentó el costo del transporte en brasil pero además unas dar otorgar tarjetas para señores de tercera edad que no tuvieran que pagar el transporte entonces ahí vemos que estos movimientos se dan muy fuertes y protestaron por el alza del pasaje esperemos que en nuestro país también surjan algunos elementos de organización para protestar por esta alza de los boletos porque se nos dijo que comprar nuevo equipo y que además había más de 100 máquinas que estaban paradas del transporte del metro porque no había sistema de mantenimiento si el número de economía que se recupera por los viajes en el metro a tres pesos un promedio de cinco millones de habitantes que van de un punto a otro pues resultaría que serían pues 15 millones de pesos los diarios y estoy hablando en una aproximación y aquí estamos viendo las diferentes vías del metro en sus diferentes conexiones lo estamos viendo en imagen y sobre todo el sistema de transportación en este gran gusano rojo porque es precisamente como se le o gusano naranja al metro de la ciudad de méxico entonces hay comentarios muy fuertes nunca tuve la oportunidad de encontrar un encuestador en el metro yo pensaba que iba a haber documentos para tachar si era el aumento o no aumento pero los encuestadores me parece que mintieron porque supuestamente se entrevistaron a cuantos mexicanos 70 mil 70 mil es nada 7 mil es mucho menos que nada porque todos podemos opinar y ahora dicen que todos los mexicanos opinamos de que se aumentaron en la y ahora dicen que se aumentara el metro a cinco pesos me parece que eso es falso porque un trabajador que gana 57 pesos de salario mínimo que viaja cuatro pesos veces en el metro pues ya se le van a ir 20 pesos que se les está restando parte de la comida a sus hijos y a sus familiares de estos obreros bueno amigos pues vamos a continuar haciendo comentarios sobre lo que ha acontecido con el petróleo en méxico y dice pemex busca capacitar y atraer nuevos talentos la universidad de la petrolera una de las prioridades petróleos mexicanos pondrá en marcha una nueva estrategia en materia de recursos humanos para preparar reclutar y retener mano de obra especializada para hacerse cargo de los nuevos proyectos que se desarrollarán en pemex los próximos años bueno pues ahí tenemos parte de lo que está sucediendo con el petróleo en méxico que se supone que va a ser privatizado al cambiarse el artículo correspondiente el artículo constitucional que debe de ser entre ellos el 27 y sobre todo pues que el partido revolucionario institucional pues son los que están aprobando esta reforma energética supuestamente para beneficiar al país pero ellos mienten porque dicen bueno si si se hace el aumento del costo de los hidrocarburos pues vamos a utilizar una determinada cantidad para dar beneficio al pueblo de méxico como lo hizo hugo chávez en venezuela que la recuperación económica del pago del petróleo pues era utilizado para construir casas de beneficio social para cada uno de ellos bueno amigos pues vamos a ver cuántos minutos nos falta todavía para continuar estos comentarios y seguir al siguiente porque ustedes saben que precisamente durante esta semana el líder de las izquierdas andrés manuel lópez obrador sufrió un infarto y que supuestamente bueno digo supuestamente pues los doctores cuando dieron su informe hacieron las aclaraciones de qué es lo que había sucedido con andrés manuel lópez obrador dice lópez obrador sufre infarto está estable realizan al excandidato presidencial un procedimiento quirúrgico en el hospital médica sur bueno aquí queremos mencionar que andrés manuel lópez obrador para los que no lo conozcan dentro o fuera de la república mexicana andrés manuel lópez obrador es uno de los luchadores de las izquierdas donde no se permite de ninguna manera que el patrimonio cultural de méxico se venda sobre todo con la llamada reforma energética cómo se atendió del infarto la enfermedad cardíaca comienza meses o incluso años antes de presentar los primeros síntomas la paca la placa ateromatosa que genera los infartos fulminantes es una combinación de grasas con de colesterol productos de desechos de metabolismo celular así como micropartículas de calcio y fibrina todo se pegó en la pared interior de la arteria y obstruye la el flujo sanguíneo bueno pues eso fue lo que se hizo hay una explicación de la arteria coronaria donde se le colocó un catéter para extraer todos los elementos que tenía el personaje sobre todo se ensancha la arteria con una cánula para permitir que pase el elemento sanguíneo el flujo de sangre aumentado y eso es lo que permite que en un momento determinado pues el enfermo en el caso de Andrés Manuel López Obrador pues aún continúe comida porque lograron según lo que nos da la información que a las 2.30 de la madrugada de la fecha del 4 de diciembre Andrés Manuel sufrió pues precisamente un primer infarto a las 2.30 cuando llegaba al hospital y lo estaban precisamente atendiendo para aliviar este problema le dio el segundo infarto yo creo que la imagen de Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes alicientes del pueblo mexicano porque está en contra de las arbitrariedades que está haciendo el gobierno federal en estos momentos creo que Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes líderes de América Latina y que en un momento podrá haber cambios bueno amigos pues nos despedimos se termina nuestro programa el día de hoy al tertulia nocturna nos veremos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche y no se olviden el próximo lunes estaremos aquí en Alternativa México haciendo también comentarios en un resumen de fin de año con todos los trabajos le damos las gracias a nuestro técnico por esta participación con imágenes que ustedes ya tuvieron la oportunidad de apreciar y se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo solamente les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches recuerden ustedes donde quiera que nos vean estamos en Planeta2013.tv recuerden lunes de 6 a 7, viernes de 7 a 8 de la noche, les agradecemos y nos vemos la próxima semana muchas gracias y felicidades a todos ustedes